Admiro a este hombre, Aurelín Lorcan, en su villa en Romerí, una mañana fría de lluvia en Romerí, aquí en el Valle del Marne. Trabajo mimado de la viña, te lo reporte, te lo devuelve en forma de mejor producto y energía tremenda a la viña. Gracias por ver el video.